Mi querida Flor, una mujer camalladora, Dios mío, que está siempre activa, es Flor María Palomé, que comerciales de todo. Qué linda, trabajando pues no toca. Oiga, qué es cierto que se cambie de canal. Cansada, me acabo de enterar. La tristeza tosó en ojo, tras publicación en periódico. Salió en el periódico que te hicieron una buena propuesta, full billete. ¿Qué periódico? Qué raro que escriben algo que ni siquiera me han consultado, para nada. Escriben sin fundamentos. Flor María Palomé, que se ha caracterizado por su simpatía con la prensa. Sin embargo, ese tipo de farándula en la que especulan, a ella la irrita. Sin duda alguna, tú estás muy bien en tu casa, que esté el Amazonas. O sea, estamos justamente parados. No vamos a grabar de aquí hasta el 2016, porque ya terminamos de grabar nuestra serie que se llama Nina. Nina, probablemente lo van a poner al aire en octubre. Pero no hemos concretado ningún otro proyecto. Entonces, tenemos que presentar algún proyecto para que, si lo aceptan, grabamos. Igual yo estoy ahorita a full con mis moflólogos, voy a hacer una gira internacional. Me voy a Miami, Nueva York, New Jersey. Uy, sabes que tú debes estar feliz, que la mofle es internacional, la niñada. Y la verdad es que no lo hacía antes, porque yo siempre dije, no, 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 por favor, no quiero irme sin visa. Entonces, que me saquen la visa y todo, ya tengo todo en regla. Entonces, probablemente en noviembre ya se concrete. Y televisivo, nadie me ha hecho ninguna propuesta. Yo sigo en Telamazonas, no tengo ninguna otra, no estoy en ninguna otra casa, nada. Te vieron disque firmando hasta el contrato. Lo puso, pero no sé por qué. Muchas gracias. Que me enseñe por qué lo puso. Ahí está, Flor. Oiga, por eso a veces los programas de farándula, tú te alejas por estos comentarios, ¿no? Aquí está, Flor, léelo. Mira, ahí. Volvería a la casa de este cero. Nada que ver, no. Por favor, esa propuesta que me han hecho. A ver. No, cuántos miles. No dice. ¿Cuántos miles? Yañito, dime cuánto me van a pagar para ver si me voy. Muchas gracias, Flor. Un saludo para toda la gente del Club de la Mañana que te siga. Un beso bien grande para toda la gente del Club de la Mañana. Y por favor, cuando salga de mi boca, ahí lo crees. Para el Club de la Mañana, Pilar Verán. Ya ven, se inventan cosas. Sí, claro. Y obviamente se molestó. Bueno, dice que no ha tenido ninguna propuesta por ahora, que está súper ocupada. Lo que está haciendo que ahora en el canal donde se encuentra está un poquito estancado. No han tenido como más proyectos, tal vez. Pero ella está ocupadísima. Si dice que la mofle se va hasta... Mira, internacional. A los de York. A los de York. Miami, New Jersey. Pero no fue parecido. De todas maneras, estuvo bien analizado. No fue tanto. Porque pudo haber explotado una gran bomba con esto. Pudo haber de pronto hasta alguna demanda o algo. Porque no pueden estarse diciendo cosas que no son verdad. Así que más bien creo que se lo tomó tranquila. Es que lo que pasa es que yo creo que, a ver, en todo caso sí, se desinforma y desinformar está mal. Sea lo que sea. Pero tal vez no es algo que le afectó mucho. Como por ejemplo, que le hubiesen dicho que se estaba divorciando con su esposo. Que tenía problemas en su relación. Que eso sí te puede causar cierta furia. Que explotes y pongas demanda. Están diciendo, está en serio. No se inventen. No me han ofrecido absolutamente nada. Y si me lo han ofrecido, no me avisan todavía. Y dígame, por favor, cuánto es la cantidad. No se inventa, tal vez. Puede ser también porque por ahí se oye un rumor. Capaz se cae la negociación. Pero por eso mismo. O sea, capaz el que escribió eso se enteró por ahí. O el amigo de un amigo del amigo le contó. Y no tenía que poner en el periódico y llenó con algo. Por eso es bueno siempre averiguar a la fuente. Y si la fuente también da la autorización para que se hable y todo. Ahí se puede buscar. Teniendo la autorización de vida y correspondiente. Así lo más es. Creo que es un tema de responsabilidad también manejable. De formación. Oiga, la adecuada. Oiga, pero que desea cómo pega el papel de la Mofle. Que ya va para gira internacional. Al parecer Miami sí le confirmó. Ahí está. Como la canción dice. Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno. Me encanta que nuestros compatriotas ecuatorianos vayan y triunfen también en el extranjero. Porque ella es una excelente actriz y yo creo que el papel que hace la Mofle en todos los países nos llama la atención, ¿no? Plaquita, ¿por qué no hace la Mofle? No sé, no sé. ¿Por qué no haces como esta obra? No sé, pues no salgo, pues no. Vamos, sí.